Sándor 7 Fuera de mi lado, sataná, yo te reprendo El hombre que procuras está muerto, no viva aquí Todas las cadenas fueron rotas en mil pedazos Tengo un nuevo dueño que pelea por mí Me he cambiado la cerradura a la puerta de mi corazón Solo Cristo tiene la llave, Él es ser dueño de mi corazón Pues apártate de mí, has perdido tu lugar Cristo ha llegado a mi vida reina Pues apártate de mí, has perdido tu lugar Cristo ha llegado a tomar su lugar Mi vida reina Pues de camino muy contento, a la boda del coltero Una vación me preparó Que ella de oro me ofreció, qué buena vida Esa presencia moraré todos los días Voy de camino muy contento, a la boda del coltero Una vación me preparó, que ella de oro me ofreció, qué buena vida Esa presencia moraré todos los días Si señor, tanto que anhelo de caminar delante de ti Verte cara a cara señor, mi corazón es tuyo señor Solo tuyo No me toques la puerta, basta ya, ya no te quiero El hombre que procuras está muerto, no viva aquí He nacido de nuevo por la sangre del coltero Tengo un nuevo dueño que me hace feliz Fuera de mi lado, satana, yo te reprendo El hombre que procuras está muerto, no viva aquí Todas las cadenas fueron rotas en mil pedazos Tengo un nuevo dueño que pelea por mí Te he cambiado la cerradura A la puerta de mi corazón Solo Cristo tiene la llave Él es el dueño de mi corazón Pazapártate de mí Has perdido tu lugar Cristo ha llegado a mi vida reina Pazapártate de mí Has perdido tu lugar Cristo ha llegado a tomar su lugar Mi vida reina Voy de camino muy contento A la boda del coltero Una pasión al preparo Calle de oro me ofreció Que buena vida Es su presencia morar en todos los días Voy de camino muy contento A la boda del coltero Una pasión al preparo Calle de oro me ofreció Que buena vida Es su presencia morar en todos los días En su presencia morar en todos los días En su presencia morar en todos los días En su presencia morar en todos los días Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Gracias por ver el video